Este viernes 18 horas se realiza el Conservatorio Educación en Tiempos de Pandemia por plataforma digital con Claudia Balagué, ex ministra de Educación y diputada provincial. El contenido el mismo tendrá eje en la ley de educación virtual y se reflexionará sobre cómo podrá ser la educación post pandemia. Virginia Simino del Centro Socialista Cañada de Gómez explica cómo escribirse para participar y los detalles de la charla. Mañana a las 18 horas se va a llevar a cabo este conversatorio y te escuchaba atentamente mientras hablabas y en estos tiempos de redes sociales, de virtualidad, donde tantos agarran un micrófono y hablan y hablan y hablan sin saber, vamos a tener el placer de escuchar a Claudia Balagué, que sabe mucho de educación, no solo porque se desempeñó en el Ministerio de Educación desde el año 2012 al 2019, sino también es la Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Esta actividad que fue organizada por el Centro Socialista de Cañada de Gómez realmente tuvo mucha repercusión, tenemos muchos inscriptos, mucha gente interesada en tratar estos temas. El nombre del conversatorio es Educación en tiempos de pandemia y los principales temas a tratar son precisamente todos los que atañen a lo que es la educación en estos difíciles momentos, tratando por supuesto el proyecto de ley de educación virtual presentado por Balagué, que es sumamente interesante, que tiene en cuenta a todos los actores del acto educativo, donde se tiene en cuenta lo que es dispositivos tanto para docentes como alumnos, el dictado de carreras totalmente en forma virtual, la conectividad, el tema de que la virtualidad no profundice las brechas, que no profundice las desigualdades, sino que todos tengamos la misma oportunidad de acceder a la educación. Porque no nos olvidemos que esa es una de las banderas que siempre Balagué llegó, que llevó adelante educación pública, gratuita y de calidad. También tener en cuenta otras actividades que llevó adelante Balagué, que ya desde hace más de 20 días se viene reuniendo con los centros de estudiantes de los institutos secundarios y terciarios, escuchar la realidad de los docentes reemplazantes y de los asistentes escolares reemplazantes, que no tienen ingresos en este momento, hizo un proyecto de comunicación para crear un fondo de emergencia. Bueno, y aparte, como es un conversatorio, va a estar abierta a responder las preguntas de todos los que se conecten. Ya hay más de 200 personas anotadas. Es para todos aquellos que estén interesados en la educación. ¿Es abierto entonces? Es una actividad abierta. En las redes sociales de Balagué, tanto en Instagram como en Facebook, hay un link. En las redes sociales del Frente Progresista de Cañada de Gómez, también hay un link para poder anotarse. Tenés que llenar un formulario y después se te envía el enlace para poder conectarte a la videollamada. Una acreditación. Día a día se va cambiando el panorama. Ni siquiera se sabe cómo va a ser el regreso a clases. Son todas teorías. También Simino se refirió al Vuelvo a Educar Virtual, un programa ejecutado en el gobierno socialista. También Santa Fe ha tenido una experiencia con esto de lo que es la educación a distancia socialista, a través del Vuelvo Virtual. Es decir, ahora que esto aparece más como una novedad, si bien tampoco es algo que ya viene de años experimentándose, se desarrolló mucho en Santa Fe lo que es la educación a distancia. Espectacular reflexión la que estás haciendo, Quique, porque realmente yo me había olvidado del Vuelvo a Estudiar Virtual, que ahora está materializado en el EMPA 1330. Realmente es un ejemplo. Santa Fe es una de las provincias pioneras en lo que es implementación de educación virtual. Y te digo que si se pudiera replicar esta experiencia del EMPA virtual a otros institutos educativos para adultos en la provincia, sería un golazo. Mañana a las 18, para poder anotarse, hay que fijarse en las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram de Claudia Balagué y también del Frente Progresista de Cañada de Gómez. Ahí uno llena un formulario, hay un enlace donde uno llena un formulario y los organizadores mandamos una dirección para que la gente se pueda conectar mañana. Gracias. 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 Gracias.